Bueno, pues vamos a hacerle la revisión, probarlo un solo día, que tampoco es muy significativo, a lo que he hecho con Solute. Terminé de confirmaros que esta opción, la de Live Put Progress, es para que cada vez que arranque te vuelva a analizar, te vuelva a analizar. Yo creo que esto lo puedes hacer en épocas de que estés revisando, pero una vez que la situación esté estable, pues lo puedes quitar, porque al fin y al cabo no deja de ser un programa que también va a ocupar espacio, memoria y ocupar tiempo. Como opciones nuevas, pues tiene aquí las de, mira, lo que he pausado, que alguna he quitado, lánzalo, o las que están puestas para que arranquen más tarde, lánzalas ya. Lo primero que me he dado cuenta es que sí es cierto, que la verdad es que arranca bastante más rápido, he ahorrado prácticamente un minuto, y bueno, las aplicaciones que no son tan importantes, a medida que va pudiendo, las va lanzando, por ejemplo, a relanzar Esquipe, veis que todavía no ha lanzado el Messenger y tal. Y bueno, vamos a ver un poco el análisis que ha hecho. He estado contando con un cronómetro y creo que cuenta desde que pone Iniciando Windows, y no sé cómo descuenta el tiempo que tardas tú en poner tu usuario, en mi caso ponía un usuario y contraseña. Pero como veis, bueno, pues ya estoy en un minuto con dos, y si recordáis, antes estaba en un minuto cincuenta. ¿Vale? He intervenido mucho más, he hecho más cosas y he quitado más programas, que he dejado que arranque en segundo plano. Y no he interferido, en realidad va bien. O sea, por ejemplo, ahora ya ha arrancado el Esquipe, no ha arrancado el Messenger todavía, pero no es un gran problema. ¿Vale? Lo podría hacer yo si lo necesitara, y si no, pues espero a que el ordenador esté disponible y no pasa nada. Y, bueno, ahora sí os puedo enseñar esta parte, ¿no? Aunque pone WebPaint, porque todavía está novedoso. Pero bueno, lo quitamos y veis que he bajado del minuto cincuenta y pico que teníamos a un minuto. Esto sería cuestión de, bueno, de seguir probándolo y ver cómo va. Yo ya después de esto que he hecho hoy, posiblemente le quite lo de que analice el arranque. Y ya está. Bueno, a lo mejor probarlo cada vez que instales nuevas aplicaciones o al tiempo, por si alguna, algo ha instalado, alguna aplicación que no te interesaba. Pero bueno, no deja de ser una aplicación bastante curiosa y sobre todo lo más interesante es cómo facilita el tema, ¿no? Como facilita, por ejemplo, aquí, Launch. Y le digo que lance lo que tenía ahora, en este momento, lo que tenía pausado y al empezar a hacerlo, Messenger y un montón de programas que le he quitado porque no necesitaba que fuera tan rápido. La opción de analizar que mi PC me está frustrando ahora mismo, pues no sé muy bien cómo va todavía. Ya será cuestión de probarlo. Y bueno, le voy a quitar el Life with Progress porque no creo que ahora mismo aporte nada más. Solamente lo he utilizado para probar con vosotros, enseñaroslo y no creo que esto tampoco sea una cuestión de tener necesitar tenerlo instalado siempre. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Ahorrar prácticamente un minuto no está mal. Espero que a vosotros os sea también útil. Lo dicho, si tenéis alguna duda, pues en correo y nada más. Hasta luego.